La entrevista que tenemos ahora a continuación yo la podría titular O recoges la mesa o te cruzo la cara Pero no creo que sea muy oportuno Pues nada, muchísimas gracias Esta ha sido la entrevista con Silvia Álava Y nada, pues gracias por habernos visitado Muchas gracias a vosotros Hombre, ¿no? ¿Cómo la vas a dejar así? Sí, a mí es que lo único que me interesaba ya de saber de ella Oye, pues algo que me interesa Disco, disco, disco ¿No se va la tía? No sé, yo pensé que estaba a prueba Digo, a ver si he superado la primera pregunta Y me dejan ahí quedarme más Si hay reválida Y digo, pues si acaso Silvia, queremos hijos felices Lo que nunca nos enseñaron Es que lo que nunca nos enseñaron a los padres O lo que nunca nos enseñaron cuando éramos niños Es lo que nunca nos enseñaron a los padres Porque si te das cuenta Pues para estar aquí mismamente Tienes que haberte formado, haber estudiado Haber hecho un montón de cosas Y para ser padre Nadie te pide un carnet Nadie te pide una licencia Entonces no nos hemos preparado No nos han enseñado Y hay muchas veces que es mucho más fácil Hacer las cosas de otra forma Pero tampoco enseñaron a los primeros homínidos Y al final no nos ha ido tan mal Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Salimos todos adelante Pero sí que es verdad que hay veces Que con mucho desgaste emocional Que lo podemos hacer de forma más fácil Pues venga, danos ¿Es solamente de 0 a 6 años? ¿O a partir de ahí también...? Este en concreto va en estas edades De 0 a 6 años Pero hay muchas cosas que contamos aquí Que se pueden hacer incluso con niños más mayores Pues venga, unas pautas a seguir Sí o sí para los padres Que tienen niños de 0 a 6 años Yo creo que lo primero que se tienen que fijar ¿Cero años es recién nacido? ¿Cero años es de...? Todavía no han cumplido Y 10 meses también Y 10 meses también Es 0 años también Yo creo que lo primero que se tienen que parar A observar siempre los padres Cuando dicen No es que tengo un problema con mi niño O qué es lo que estamos haciendo mal ¿Por qué llora? ¿Por qué protesta? ¿Por qué se nos está tirando al suelo? No solamente es lo que hace el niño Sino lo que hacen los padres Porque ni sé lo que hacen los padres Es cuando vamos a tener muchas veces La pauta y la pista De lo que está pasando Porque gran parte de las cosas Que les pasan a los niños Es por los padres Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que generalmente lo que nos encontramos hoy en día Que los padres muchas veces van muy estresados Tienen poco tiempo Que el niño sabe que cuando se porta mal en ocasiones Tiene más atención que cuando se porta bien ¿Y cómo explicas que en una casa En la que los hijos Lo único que ven es a los padres Leyendo y escribiendo Y estudiando ¿Catel? Bueno, habría que ver Te hablo de oídas Te hablo de oídas De alguna oída, ¿no? Habría que ver exactamente Y habría que valorar Qué es lo que les está pasando a los niños Si es que ahí un poco les cuesta leer Les cuesta ahí escribir O está viendo que si leen y escriben Tienen también menos atención Habría que valorar ahí exactamente Qué es lo que puede estar ocurriendo O sea, no hay Hay fórmulas universales Y que hay cosas que decimos Que pueden ahí funcionar Pero luego siempre hay que hacer Una valoración en profundidad Porque los diagnósticos Hay que hacerlos ahí, ¿no? Pero sí que es verdad Pero claro, un padre tampoco es un policía No puede ser un policía No, no Pero lo que sí que podemos hacer Hay que acotar siempre Qué es lo que está en nuestra mano Y lo que no está en nuestra mano Y cerciorarnos Que lo que estuvo en nuestra mano Las bases que nosotros sentamos Que estaban muy bien sentadas ¿Por qué? Porque lo que queremos es que luego Y que sepa capaz de discernir Qué es lo que está bien Y lo que está mal Si desde pequeños Se lo hemos ido entrenando No van a ser una garantía absoluta 100% de que va a estar bien Pero por lo menos Nos vamos a garantizar ¿No? Que le he dado las bases Y le he dado las estrategias Le he dado las herramientas Otra cosa que hablamos en el libro Mucho es de no sobreprotegerlas ¿Por qué dices hablamos? Porque lo has copiado Eh... Bueno Por modestia Plural mayestático No, no, no 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 Que tengan herramientas Dotarles de herramientas Martillos O sea, de... No, martillos Alicates Niño, a las 10 en casa Si tú tienes las herramientas Y se lo arreglas a él No va a aprender a utilizarlas Si tú le has dicho Cómo se utiliza el martillo El destornillador Y el alicate Lo vas a ver Arreglar ¿Tú tienes hijos? Yo no Yo el libro lo he escrito Desde el punto de vista De la psicología De como psicóloga De todos los años Pues que llevo ahí en el despacho Tratando con niños Y con sus familias Por lo que decimos Que al final Hay que trabajar mucho Con los padres Que sepan cómo actuar Bueno, Silvia Ha sido un placer Hablar contigo Nos has enseñado mucho Y además Yo, hombre Sí que es verdad Que he alucinado un poco Que tú en este libro En Queremos hijos felices Lo que nunca nos enseñaron De 0 a 6 años Hagas hincapié En que es una buena medida Lo de atar a los niños A las patas de las camas Pero bueno No se oye Métodos hay Y maestros Cada maestro Y yo tienes un librillo Muchas gracias Silvia Gracias a vosotros Y esperemos que Los papás recientes Se hagan con el libro Para no ir dando Palos de ciego Muchas gracias